¡Cielo! ¡Tienes que controlar tu inarmonía! Hola, Brittany, Tiffany, Willis... Lo siento, es que son nuevas. El Dr. Dorman hizo un asombroso trabajo. ¡Y están de antojar! Sí, solo necesito una tarjeta de crédito y una identificación. ¿Tarjeta de crédito? ¿Identificación? Sí. ¡Estoy realmente furiosa! Disculpe. Para empezar, voy con el Dr. Dorman para que arregle mi hermosa nariz. Le pido parecerme a Gwyneth Paltrow. Y salgo del quirófano luciendo como el maldito Shrek. Y llego aquí, y el señor Harper me hace sentir como una rubia tonta con senos falsos. Yendo a una fiesta de Hugh Hefner. No, no, no pretende tenerla, es solo que es el protocolo. ¡Me dará un SR! ¡Me va a dar una super rabieta! No, 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 no. Que no le dé una super rabieta ahora.